Yo creo que es lo que la prudencia marca, y la prudencia marca que durante unos días se tenga un mayor cuidado. Mirad, dejarme que os diga algo desde la experiencia, que ya uno la tiene después de haber vivido muchas crisis sanitarias. Hay dos cosas que hacen de esta crisis diferente. Una es la movilidad, clarísimamente. Es decir, el nivel de movilidad que hay, la gente se mueve mucho. Y eso hace que esta crisis sea diferente a las de hace 20 años. Porque tú hace 20 años te blindabas o blindabas tu territorio, pero claro, tienes gente que ha estado fuera hace una semana, hace 10 o hace 15, cosa que hace 20 años no ocurría. Y la segunda cuestión que es diferente es la información, porque existen las redes sociales. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado en esto y a la ciudadanía también, por eso no les mando un mensaje de comprensión y confianza ciega. Sencillamente que hay mucha gente muy buena trabajando para intentar arreglar esto lo antes posible. Y que por encima de todo esto ahora es un problema de salud pública. Gracias.